Esta sección es presentada por Mazda. Y hay conceptos que son también emblemáticos para las marcas, vamos a hablar de dos de ellas, una alemana Audi que trae un nuevo A4 que está muy bonito el coche, es una nueva plataforma, un rediseño en la parte del frente, pero lo más importante Pedro es que este tipo de coches cada vez tienen más nivel de tecnología y cada vez están trabajando más la gente responsable de ingeniería en el tema de la eficiencia del consumo. Este coche baja de una generación a otra, esta es la novena generación del Audi A4 con el cual por cierto empezó Audi a venderse en México, baja 19% el consumo de combustible, es un coche muy bien hecho, realmente el interior que vemos es uno de los versiones del tope de la gama, pero es un coche que bárbaro, está muy bien hecho y realmente es un coche muy muy eficiente para quien tenga esta necesidad de tener un coche muy cómodo, un coche muy espacioso que al mismo tiempo sea dinámico, sea potente, pues esta es una de las mejores opciones que hay en el mercado y creo que pues es de los grandes vendedores de esta marca porque le han puesto mucho énfasis a este tipo de beneficios que te da. Esta es una nueva tecnología que está poniendo Audi, la pusieron el año pasado apenas en todo el mundo en el Audi TT, en el TTS que se llama Virtual Cockpit, exactamente enfrente donde está el tablero de instrumentos, tú tienes una pantalla que te va a dar de acuerdo a las necesidades que tú tengas y de acuerdo a la operación que tú vayas haciendo, por ejemplo, la ruta de navegación, el estado del vehículo, obviamente la velocidad, la computadora de viaje, si quieres calcular cuánta gasolina te queda disponible, cómo vas de clima, hora, en fin, todos los gadgets, digamos, del coche los vas a poder ver ahí sin necesidad de estar buscándolos en todos lados en el coche, está muy interesante, obviamente es una tecnología muy moderna que apela mucho a la conectividad que hoy en día me parece va a poder reflejarse rápidamente en temas de seguridad, por ejemplo, si tú quieres responder una llamada prácticamente ahí vas a ver muy rápido quién te está llamando, cuáles son las condiciones y la puedes ligar automáticamente a manos libres y tienes muchas oportunidades de no distraerte del volante. Con el reglamento, ¿no? Hay que... Claro, que no puedes estar manipulando el teléfono o estar bajando la vista constantemente, pues ahí de un parpadeo, digamos, rápidamente puedes tener acceso a todo esto, es un muy buen avance en cuanto a la tecnología que está teniendo Audi con este coche, un coche, como te decía, muy bonito, y también se presentó el Renault Sandero RS, que es otra gama de coches, es un coche que apela a lo que ha sido Renault en México por muchos años, un coche económico, pero también que puede ser un coche juvenil, deportivo, y creo que este lo logra. Este coche tiene una gran ventaja, Pedro, amigos, porque al ser un coche deportivo tiene 145 caballos de potencia, lo cual lo hace moverse muy bien, pero tiene la ventaja de que cuesta 249 mil 900 pesos. ¿Cuál es esa bondad? Es que no paga tenencia automáticamente, ¿no? Si sigues la continuidad desde la compra, automáticamente estás exento de pagarla por un coche de estas características, que además le pusieron o lo están presentando con una tecnología que te puede beneficiar mucho en el tema del reglamento de tránsito, ¿no? Para cuando se lo prestas al chavo o cualquier cosa, o tú mismo, puedes controlar el límite de la velocidad. Muchos autos, muchas marcas tienen ya esta tecnología que tú programas el coche y dices, no puedo pasar de 90 kilómetros por hora aquí, entonces el coche te va avisando, ¿no? Llegas a la velocidad. Un gobernador. Tienes un gobernador, te avisa, pero este te limita. Esta es una muy buena opción porque lo programas a tus 80 kilómetros por hora y pum. Ahí te vas y no tienes ni que preocuparte. Exactamente. Pues sabes que no te vas a pasar. Sabes que no te vas a pasar. Ayer, porque lo presentaba el director general de Renault de México, decía que esta es una tecnología que quisieron, al saber que venía este tema y que iba a ser de preocupación para la gente, pues lo pusieron ya en este modelo que trae una buena carga de equipo, es un muy buen coche. La verdad creo que Renault está haciendo cada vez las cosas mejor porque están ofreciendo buenos productos duraderos y están mejorando en el servicio, que eso es algo muy importante. A ver qué resultado tiene este. Este es el tipo de coche que tradicionalmente las marcas francesas venden dentro y fuera de Francia. Mucha gente busca este tipo de coche. Un coche que se vende mucho. Un coche que se vende, pero por lo que te digo, es un coche que resulta económico, que resulta muy funcional en la ciudad, pero al mismo tiempo pues tiene su espíritu de competencia, de la onda dinámica. ¿145 dices? ¿Caballo? 145 caballos y tiene muy poco peso. Fíjate. Me preguntaban ayer, este por ejemplo, si lo comparamos con el Clio Sport, que en alguna época, al principio de los 2000, llegó a México, en Francia y era un juguetito muy bonito, ahora vino ya la nueva generación, pues este es algo muy parecido. Tiene un poco menos caballos de potencia, pero tiene mucho menos peso y está preparado también por la gente de Renault Sport ahí en Francia. O sea, está bien hecho, es un coche muy interesante para la gente que quiere un tipo de vehículo para moverse bien en la ciudad. Ahí está. Ahí está. Se llama Sandero. Sandero RS. Y el Audi A4, que son los lanzamientos de la industria automotriz esta semana. Vamos a seguir hablando del tema. Y a lo mejor para la próxima damos unos tips interesantes sobre cómo ahorrar combustible. Porque estaba viendo que hay, con este tema de que sube la, no deja de bajar el petróleo, pero la gasolina en México tampoco baja. O sea, le bajaron tres centavitos ahí a la premium. Yo creo que es importante hacerlo, ¿no? Porque fíjate que un tema que mucho no tenemos en la mente es el consumo total, el gasto anual total de un coche. De pronto tú lo revisas, lo puedes revisar fácilmente. Y eso es un dinero. Y eso es un dinero. Es un dinero, Pedro, que te viene en una estructura financiera que tú puedes hacer a resolver varias cosas, ¿no? Sobre todo cuando se pueden tener ahorros importantes, ¿no? Pedalele, eso es lo que hay que hacer. Exactamente. Ahora con las bicicletas. También. Es bonito, ¿no? Es bonito, muy bonito lo de las bicicletas. Es un bonito, es una costumbre hermosa. Cada vez lo estoy viendo más en Amigos Míos, ¿eh? Y fíjate que es... Dentro de su vírula. Exacto. Y ¿sabes qué es lo mejor? Que creo yo, en la Ciudad de México cada vez está habiendo más oportunidades de que te conectes. Caso concreto, llegas a, por algún medio llegas a colonias como Condesa, Roma, a toda esta zona y tranquilamente te puedes mover desde ahí hasta el centro de la Ciudad de México sin problema y sin necesidad de meterte a la zona de tráfico, ¿no? Sí, eso es muy interesante esa forma de comunicarnos ahora. Exactamente. A lo mejor hay que romper algunos paradigmas, pero yo creo que ya está la sociedad como preparada para todo esto. Ahí está, Luis Manuel, el Chacho López, siempre en comunicación con ustedes en las redes sociales. Así es, estamos en Twitter, arroba Chacho, guión bajo, LML, y estamos en Facebook igual, también en Instagram, también. Ahí está, ahí está, este hombre es un incansable. Búsquenlo, es un hombre que les va a dar muchos datos muy interesantes que les van a servir a ustedes. Está para servirles. Gracias. Vamos a hacer una pausa, regresamos aquí con más. ¿Qué? Ok, yo le digo, dice que si, podría yo pedirte que repitas la forma correcta de rebasar. Ok. Es difícil, es difícil entender muchas veces porque normalmente cuando vas a rebasar en carretera a un vehículo más pesado, el vehículo más pesado está generando una turbulencia, entonces tienes que tener cuidado. La mejor forma cuando vas a rebasar un trailer es abrirte, sacas el coche, emparejas más o menos la velocidad, sacas el coche, desaceleras un poco, y esto hace que el coche al reducir la velocidad carga otra vez los neumáticos. Una ligera desaceleración. Lo que recomiendan los instructores de manejo es un 10% del juego que tiene o la carrera que tiene el acelerador. O sea, si vas acelerando el 75%, desaceleras un poquito, cargas un poco el coche y vuelves a acelerar otra vez. Entonces, se asientan las cuatro llantas, tienes toda la tracción, toda la adherencia. Y rebasas. Rebasas y la turbulencia que generas y a la que está respondiendo tu auto contra el vehículo más pesado o más grande, no te quita el control del coche. O sea, llevas las cuatro llantas bien plantadas sobre el piso. El peor error es lo contrario. Llegar a una velocidad y acelerar fuerte porque automáticamente la llanta lo que hace es levantarse. Las cuatro llantas se levantan, tienen menos superficie de contacto, no hay sustentación. Te puedes ir. Te puedes ir. Y si el coche en el que tú vas es alto, el centro de gravedad... Exactamente. En la medida que aumenta el centro de gravedad, en la medida que el descontrol es mayor. Por eso lo importante es desacelerar un poco, hacer que carguen los neumáticos y después empujar otra vez. Ahí está. Gracias, querido. Vamos a hacer una pausa. Aquí regresaremos con más información. Gracias, mi querido. Esta sección fue presentada por Mazda. ¡Gracias, mi querido. ¡Gracias!